Amigos, qué bueno saludarles, qué bueno volver a estar con ustedes una vez más, hoy presentándoles la flor de Isote, la flor nacional del Salvador, pero también esta flor que es sabroso, es un alimento, es sabrosa, revuelta con huevos, esa flor es la comida más sabrosa para los salvadoreños. Nos encanta presentarle a ustedes lo más hermoso que está en California, aquí en California es donde la hemos cultivado y es donde también la disfrutamos comiéndola. Usted sabe que el Creador, el Dios Eterno, siempre nos provee y nos da la sabiduría de que nos podemos alimentar, Él nunca nos va a abandonar, sino que siempre pone algo en nuestro camino para que lo saboreemos. Recuerda que Dios te ama y que Él te bendiga, que tengas un bendecido día.